Nico Torres, un provinciano que nunca olvida la tierra que le vio nacer Un homenaje para el anexo de Iñahuin ¡Qué exclusivo! Hermoso nuestro folclor Cuando trina la guitarra de Willy Costa ¡Qué ser requinto! De mi amigo Johnny Limachi ¡Y qué mejor cuando los canta el cantador, Nico Torres! Camino de Cahuacú, Inaú, Pasa Cancha, Pala y Tampi, Pá Son lugares hermosos, testigos de mi infancia Camino de Pachaná, Inaú, Pujada de Rosamonte En la tierra donde nací y donde llevo dentro mi pecho Donde tanto he sufrido, donde tanto he gozado Recuerdos inolvidables de mi vida solitaria Donde tanto he sufrido, donde tanto he gozado Recuerdos inolvidables de mi vida solitaria Con mucho cariño y respeto Para mi tierra linda que le vio nacer Rosamonte, Rosamonte y el barrio Ñaú, que llevo en mi corazón ¡Qué lindo recuerdo! ¡Donde un alejado sincantia! ¡Oh no! Camino de Cahuacú, Inaú, Pasa Cancha, Pala y Tampi, Pá Son lugares hermosos, testigos de mi infancia Camino de Pachaná, Inaú, Pujada de Rosamonte La tierra donde nací y donde llevo dentro mi pecho Donde tanto he sufrido, donde tanto he gozado Recuerdos inolvidables de mi vida solitaria Donde tanto he sufrido, donde tanto he gozado Recuerdos inolvidables de mi vida solitaria ¡Cómo te extraño, tierra mía! Soy ancashino de corazón, soy ciguacino de pura amor Rosamonte, no soy muy sincero Cariño, espampino, ladrón de amor Soy ancashino de corazón, soy ciguacino de pura amor Rosamonte, no soy muy sincero Cariño, espampino, ladrón de amor Saludo cordial para mis amigos Que pasa cancha, varias espampas Rosamonte, y anda y mal Condición y toda la provincia de Ciudad Recuerdos inolvidables de mi vida solitaria Gracias, Pisco Bamba, Toma Bamba ¡Ay, mi vida, mi vida! ¡Obringo Torres! Llevamos nuestro mensaje de amor A través de su hermoso canto Nunca nos olvidemos De la tierra que nos vio nacer Así como Nico Torres Lo lleva en su corazón